Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y te voy a hacer la lectura interactiva de ¿Le tengo enamorado o enamorada? Esta es una propuesta de una persona de la audiencia Te recuerdo que tú también me puedes dejar tus propuestas, sobre todo en el área de la comunidad Te invito también a darle like a este vídeo, suscribirte a mi canal Y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos los vídeos que emito diariamente La propuesta de hoy es ¿Le tengo enamorado o enamorada? Escoge entre la vela azul, rosa o verde Y céntrate y concéntrate en esa persona que te es tan especial ¿Sí? Mi angelito de la vela azul tiene a su persona especial enamorado o enamorada Venga, he aquí la carta para mis angelitos Para mis angelitos de la vela rosa le tienes enamorado o enamorada Y para mis angelitos de la vela verde le tienes enamorado o enamorada Ahí está Venga, vamos a empezar Vamos a empezar con la vela rosa Y vamos a ver si le tienes enamorado o enamorada A ver, han saltado varias A ver, esta persona Esta persona Esta persona está justamente haciendo una valoración Está conociéndote de alguna forma Y está descubriéndote Descubriendo toda esa valía que tienes Todo ese potencial Que me resulta que tienes Para él o para ella Pronto Esa valoración va a dar un veredicto Ese veredicto va a cambiar mucho las cosas entre vosotros Puesto que esta persona se va a dar cuenta que está enamorado O que está enamorada Y que lo que quiere es formar una pareja contigo Me resulta que sobre todo estamos hablando de un hombre Que hace la valoración hacia una gran mujer Esto es lo que me representa Que para este hombre Tú puedes estar representando una gran mujer en su vida Una mujer que está descubriendo Una mujer que le está poniendo Como vamos a decir una chispita de luz en su vida Y que le va a hacer cambiar drásticamente Su vida en lo sentimental ¿Vale? Vamos a ver que más nos dicen las cartas Ves nuevamente Este hombre que encuentra el gran amor Este hombre que también se siente muy apasionado Que ha encontrado este gran tesoro en ti Y que quiere todo lo que viene con este tesoro Está conociéndote Está descubriendo Vamos a decir tus luces y tus sombras Y está también planificando Cómo va a obtener ese gran amor de tu parte ¿Vale? Entonces este hombre está muy enamorado Si tú eres hombre Y estamos hablando de una mujer Que sepas que el mismo concepto rige Sí, pero de alguna forma Me representa la visión Como de un hombre que descubre a una mujer ¿Vale? En todo caso la figura cambia Si tú eres hombre y estás buscando una chica O si eres hombre y estás buscando un chico ¿Vale? O preguntando por un chico ¿Vale? Entonces yo sinceramente te diría Esta persona está terminando de hacer su valoración Y el resultado va a dar un sí Un sí quiero Un sí estoy enamorado Que es la carta del corazón La que sale aquí mismo ¿Vale? Venga Vámonos 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 Este es como un enamoramiento Que está cuajando perfectamente ¿Vale? Venga Vámonos a revisar Es que no quiero ni sacar más cartas Porque ya con la valoración de la boda Y con la valoración del amor Del corazón Es que ya no tengo para qué sacar nada más Yo a veces siento que si saco más cartas Ya la puedo hasta fastidiar ¿No? ¿Vale? Entonces nos quedamos con esa preciosa respuesta Esta persona está terminando su valoración Y el resultado va a ser que está Enamorado Enamorada De ti ¿Vale? Entonces le tienes Enamoradito Enamoradita Que bonito Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Venga Vámonos A ver La vela azul ¿Qué pasa? Con mis angelitos de la vela azul Le tienes enamorado Le tienes enamorada Angelito de la vela azul Le tienes enamorado Le tienes enamorada Ajá Aquí hay un gran amor Que empieza a construirse Aquí hay un enamoramiento Que está construyéndose Que está como creciendo Y que pronto esta persona No va a poder desatarse de ti Y pronto Es que como que ya le tienes Totalmente Vamos a decir Como que fuese tu Tu Como que lo hubieses ya Atrapado ¿No? Te representa aquí Que mira No puede irse No puede No puede ni moverse Ya no puede ni pensar Pobret Pobret Pobrecito Pobrecita ¿Ah? Le tienes Es todo amor Es todo Solamente quiere ir a por ti Solamente quiere luchar por ti Por vuestro amor ¿Eh? Conquistarte Porque está loquito Loquita De enamoramiento Por ti ¿Vale? Y lo que empieza a hacer Es a trabajar Empieza a intentar Que tú también estés Muy enamorado Muy enamorada De él o de ella ¿Vale? Esto es lo que empieza A querer esta persona Y entonces Va a empezar A A luchar De alguna forma Para no perder Esa buena suerte Que tiene contigo ¿Eh? Va a empezar A Hacer Todo lo necesario Comerte el oído Si es necesario Decirte Todas las cosas bonitas Porque quiere Quiere Estar contigo Quiere Ir avanzando Contigo Quiere también De alguna forma No perder Esa oportunidad No perder Esa suerte Quiere ir Avanzando Contigo No vaya a ser Que en algún momento Tú decidas Que no quieres Algo con él O con ella Ojo Entonces es muy posible Que esta persona Quiera Eh Ya que está Tan enamorado O enamorada Empezará A sacar Todo lo Lo que le sobra Que no vaya a venir Nadie A fastidiarle El pastel ¿Eh? Quiere Hacerse contigo Lo más rápido Posible Y quiere sacar Y quiere sacar Cualquier duda Que tú tengas Y quiere sacar Cualquier persona Que te pueda Estar rondando O sea Rápidamente Va a hacer Su limpieza De cosas Que no sirven Porque quiere Ir a por ti Tiene una gran Suerte Para él o para ella Es una gran suerte Y no lo puede perder Por pequeñas Tonterías ¿Eh? Vale ¿Vale? ¿Ves? Me sale comiéndose Mucho la cabeza Comiéndose Mucho 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 La cabeza De que no quiere Por nada Perder esta gran Oportunidad Está planificando Justamente Qué hacer Y tiene mucho Miedo De perderte Tiene mucho Miedo De que pueda Pasar algo Y que te pierda Está muy enamorado Muy enamorada Me sale Mira un rey De espadas Un hombre Pensando Pensando Comiéndose Los sesos Pensando En que No te le vayas A escapar Por nada ¿Ves? Pronto Pronto Vuestra Vuestra Relación Si es que la hay O a lo mejor Todavía no estáis En una relación A lo mejor Sois amigos Y esto ¿No? Pronto Va A dar Un giro Muy inesperado Vuestra relación En positivo Se siente Muy enamorado Y quiere que esto Crezca Y quiere pasar A otro nivel Quiere pasar A otra etapa Y te va a proponer Seguramente Avanzar Ser su pareja O si ya sois pareja Quiere proponerte Afianzar vínculos O quiere proponerte A lo mejor Pues Iros a vivir juntos O sea Cualquier paso Que sea en avance Desde el punto Donde tú estás Quiere avanzar De alguna forma Así sea Pues presentarte A la familia O presentarte A los amigos Si es que no los conocías O sea En el punto De donde tú estás Te va a ofrecer De alguna forma Avanzar Al siguiente nivel Y vais a cambiar La forma De relacionaros Y todo para mejor Porque esta persona Está totalmente Enamorado Enamorada de ti Y quiere Todo contigo ¿Vale? Y mira Es hombre Pensando en ¿Cómo hago? Porque no quiero Perderle Perderla Por nada ¿Sí? Y aquí me representa Una mujer Que puede ser La parte femenina De la relación Chica O chico Pero en femenino ¿No? ¿Vale? ¡Ay! Me alegro por ti Me alegro Me alegro Ojalá que sea correspondido Que tú también estés Muy enamorado Enamorada Yo creo que si estás Mirando este vídeo Debe ser porque te interesa De verdad Esa persona Venga Vámonos Vámonos a ver Que soy una romántica ¿No? Ya te has dado cuenta Seguramente Soy una romántica A mí Un lema que toda la vida he tenido Es Estoy enamorada de la vida Y del amor Guau Me da tanta alegría La gente que está tan enamorada Y el vivir Ese enamoramiento constante Del día a día ¿No? De amanecer feliz Ser feliz Y todo en felicidad Es que Es una pasada Es una pasada Ya tendríamos que todos Estar así En una nube Todos los días De nuestra vida A pesar de De los problemas A pesar de todo lo que nos Este pasando en la vida Que a todos nos pasa A todos Todos tenemos Problemillas en la vida Nadie tiene la vida Perfecta y resuelta Si no para que están aquí ¿Eh? Vamos a ver Que pasa con los angelitos De la vela verde Le tengo enamorado La tengo enamorada Mi angelito de la vela verde Le tienes O la tienes Enamorado Enamorada Le tienes enamorado La tienes enamorada Vamos a ver Que pasa con Mi angelito De la vela verde Le tienes enamorado La tienes Enamorada A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí Hay una situación Donde Puede Puede haber Una relación De algún tipo ¿Sí? Sea porque sois amigos Sea porque sois amigos Con derechos Sea porque A lo mejor Sois novios ¿Eh? O ya sois pareja Pero aquí Cuesta mucho Esta persona No está realmente Enamorado No está realmente Enamorada Yo veo más Que esta persona Está vamos a decir Apasionado O apasionada Que no es lo mismo ¿Eh? Esta persona Me representa Que busca más Un contacto sexual ¿Sí? Que no Un Mira Ha saltado La clave En lo que estamos Hablando Esa es la clave De la situación Esta persona Busca más Un contacto Sexual Contigo Más de intimidad Más de intimidad Contigo Que no De sentimiento ¿Ves? Es esta Esta persona Sí Realmente Compromiso No quiere No necesita No tiene claro Avanzar Hacia un compromiso No lo tiene Nada claro ¿Vale? Digamos que Que es un poquito Lo que decíamos La clave En esta situación Es algo más Sexual De atracción De lo que yo puedo Obtener de ti Que no De sentimientos ¿Vale? Cuando pregunto Si hacia adelante Puede haber Este enamoramiento Esta parte De los sentimientos Felizmente Que las cartas Me hablan De que sí De que esta persona Hacia adelante Con el tiempo Con mucho trabajo Con mucho esfuerzo De tu parte Sí llegará A tener sentimientos Por ti Sí llegará A lo mejor Formalizar En una especie De pareja O compromiso Si ya sois pareja Y querrá Y se dará cuenta Del gran regalo Lo que es tenerte Y es muy posible Que esta misma persona Te lo diga Sí Oye Quiero estar contigo Quiero Que formemos pareja Pero por el momento Esta persona Es como que está Muy atraída Hacia ti De forma sexual Ojo que Como me salen Hombres atraídos Hacia Recuerda también Que muchos hombres En general Lo primero que les atrae Es lo físico Lo que ven Lo que ven Por fuera Entonces siempre Un hombre comienza Por una atracción En general Y al cabo De un tiempo Si van Vamos a decir Generando ¿Ves? Mira, mira, mira Lo que te digo Van generando Un enamoramiento Van generando Una Una predisposición Hacia el sentimiento Hacia el amor ¿Por qué? Porque te van conociendo Y van sintiendo Cosas ¿Sí? Entonces Justamente es lo que Lo que estamos diciendo Comienza la relación Y esa es la clave Comienza la relación Desde la pasión Y poco a poco Va como migrando Va evolucionando Hacia un compromiso ¿Vale? Y este es el compromiso De la boda De las dos copas El dos de copas Que nos habla De ese compromiso De la entrega Del amor Y de la propuesta De este hombre ¿Sí? Pero para esto Hace falta tiempo Hace falta trabajo Hace falta avanzar En vuestra relación ¿Vale? Me alegro muchísimo Por ti Vas entonces Por buen camino No te desesperes Tú sigue adelante Que esto llegará Sigue haciendo las cosas Como las vienes haciendo ¿Sí? Y siempre con esa Con esa mira ¿Vale? Angelito Yo espero que este vídeo Te haya gustado A mí me ha encantado Leértelo Bueno, leerlo A todos mis angelitos De las tres velas Como siempre te digo Si te ha gustado este vídeo Dame tu like Y compártelo Con todos tus amigos En redes sociales Coméntame cualquier cosa Justo aquí debajo Suscríbete a mi canal Y dale a la campanita Para muchísimos más vídeos Como estos Nos estamos viendo muy pronto Adiós